Lo hice. Yo quise recuperar el libro, pero no pude. ¿Por qué? Por mi vieja. Ella está muy enferma, ustedes ya lo saben. Charlie me prometió la plata que necesite para pagar el tratamiento. Por eso lo hice. Yo... No sé. Él me contó cuáles son sus fines y... No son malos, en serio, hasta Nico trabaja con ellos. Fue para ayudar a mi vieja, chico. Fue por eso. Tacho también quiere ayudar a su familia, no nos roba. Pide ayuda. ¿Qué pasó? ¿Cómo te hago? No sé. ¿Vos dónde encontraste el libro, Gardero? Yo estaba saliendo justo y lo vi a Charlie, viste, que estaba bajando de un auto y justo se le cayó el celular. Dejó a Puseas unas bolsas en el techo del auto y ahí las agarré yo. Bueno, esto hay que contárselo a Nico. Sí. Bueno, ustedes van haciendo que yo voy al baño y... Sí. No, no, te esperamos. No hicieron bien. ¿Cómo quedó, Cielo? No. Ustedes como amigos de Etego tienen que ayudarlo, no se pueden enojar con él. Cielo está mal, está perdido, nos necesita más que nunca. Cielo, ya tratamos de ayudarlo, pero él nos sobraba como si fuese su viejo. Sí, más allá de que vos digas que hay que enseñar el camino de vuelta, es una bosta, es eso. Dale, sigan. Dale, sigan, sigan, ¿qué más? ¿Quieren insultarlo? Sigan, dale, ¿qué más? Ya le dijimos todo. ¿Qué? Que lo diga. Un garca sos. Eso es un parma. Así que tu amigo te parece un garca. Entonces yo también fui un garca en algún momento, porque cuando tuve que darle el libro a Charlie, por el tema de los implantes, yo también lo hice. Ahora, ¿fui un garca o fui por fuerza mayor? Piensen. Lo de Tiago es discutible. Tiago es un amigo. De vez en cuando hay que pegarle un grito como cualquiera de ustedes, pero eso no justifica abandonarme. ¿O no? Si vos, ese libro es muy importante. Y esos tipos lo quieren desesperadamente. Son capaces de hacer cualquier cosa. Por eso tenemos que mantenernos unidos. Sobre todo hoy que tienen un recital. No. Él con nosotros no canta. Ok, entonces no canta nadie. Dejá. No, no, dejá no. Cantan todos o ninguno. ¿Quedó claro? Todos o ninguno. ¿Estás de acuerdo, cielo? Totalmente de acuerdo. Listo. Piénsenlo. De acuerdo. Si tienes miedo al caminar yo te daré mi mano A veces hay que empezar acompañado Y pasos que seguirán seguidos Y así arrancó el show a beneficios de Brastin Angel Banda que como ven tiene una gran cantidad de fanáticos Aunque todavía no tienes una dictográfica detrás Un paso hace tu destino Un paso te abre la vuelta Y si no tu alma despierta Tu alma despierta Vivir a pelo, vivir sin miedo Vivir en el instante Y siempre a mi madre Vivir a pelo, vivir sin miedo Vivir en el instante Y siempre animándose ¿Estás seguro que funciona bien esto? Sí, sí ¿Y entonces por qué no marca la energía que se genera cuando cantan juntos? ¡Gracias a todos por venir! Ahora quiero presentar a las personas que nosotros queremos mucho Son Giro y Nico ¡En la casa viene fuera! ¡Gracias a todos por venir! ¡Gracias a todos por venir! ¡Gracias a todos por venir! Un camino es un final que te lleva a la verdad Tiene mil flores y piedras que cruzar Algún día se logrará Sé que tu alma encontrará Y el secreto al fin sabrá si es amar ¡Gracias a todos por venir! Miren estos valores Es evidente que al cantar generan una energía especial Son las vibraciones ¿Ese tipo de exilaciones las viste alguna vez? No Es muy extraño el ancho de banda de las vibraciones Ahora, no entiendo por qué no pasa lo mismo ahora que cantan los siete Impresionante el show de los Teen Angels Y para saber más sobre esta banda estamos acá en vivo con Chango, el representante ¡Chango! ¿Cómo suenan? Tremendo, por favor Tremendo es poco Esto va a ser el suceso del año Digo, ¿qué va a ser? Ya es el suceso del año Y a la gente que vino, esto está aquí explota No, no, se puede creer y cómo no van ¡Contra el público! ¡Está más en esa! ¡Sigue la cámara! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero síganme las buenas! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ay! ¡El clima está caldeando! A ver, ¿cuál es tu favorito? ¡Ay, todos! ¡Claro que sí! ¿Ya tenés el disco? ¡El original, por supuesto! ¡Sí! ¡Chicas, compran el disco! ¡Ay, me llaman los discos! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren lo que tenemos acá! ¿Vos sos fan? ¡Eh, sí, sí, claro! ¡No cambies de canal! ¡Sépan de Teen Angels! ¡No! ¡Ay, yo estoy en el mar! ¡Eres hoy listo para ir! ¡Hay que aprender a compartir! ¡Los sueños que hay en ti! Hay cosas nuevas que te invitan a decir que Si que nos atrapan y se alegramos el corazón Hoy es el día donde toda esta alegría Trae nuevas melodías y no hay forma de decir que no Opa, ¿no es nuevo que lo charranca como novia, eh? ¿No decís? No, 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 él me está haciendo así, no lo puedo Me voy a agarrar, ¿viste? No, no, te juro que el cine lo bate, lo bate No, es mucho Hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que tener Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo y por más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, conocí razón Sí, a crecer de amor Vení, señorito Bueno, una vez más, muchas gracias Básicamente quería decirles algunas palabras Pero no aburrirlos, así que... Eh, bueno, entonces no hablés más, che Ese es Sheikah, el más chiquitito 20 centímetros, mi hija Bueno, hablando en serio, vení, Tacho Vení, vení de este lado Así los puedo abrazar los dos Esto fue un beneficio Para la familia de Tacho, que es un amigo Yo diría que es un hermano Nosotros lo queremos mucho Y siempre aprendemos mucho de él Porque es una persona que siempre ayuda a los demás Así que me parece que el mejor ejemplo de este recital Es que si uno ayuda a los demás Siempre recibe Lástima que algunos lo entiendan Pero quédense con eso, chicos Es así, de verdad Ayuden, ayuden, ayuden Y van a recibir el doble Muchísimas gracias, los queremos mucho Chau Gracias Arriba Fue increíble ¿Vos viste cómo llenaron de cartas el escenario? Cartas de chicas Sí, de todo debe haber Gracias, es para... No, el jugo es para vos Bueno, bueno Me parece que alguien está un poquito celosa ¿Puede ser? No Bueno, gracias Andá a jugar con los chicos Te quiero ¿Alguien un poquito más grande también está celosa? ¿Puede ser? Zarpada la coreo, ¿no? ¿Cuál coreo? La que bailabas con Mar Te agarraba bastante Sí, me agarraba ¿Vos querés que yo te... Te agarre a vos? Basta ¿Por qué no opinamos la guitarra? Dale Te amo Te amo Para poco Bueno ¿Para qué sirve eso? Esto es un diapasono O sea, vos esto lo golpeás Y vibra en la nota La Entonces como referencia Afinas la nota La De la guitarra Y después las demás ¿Entendés? Es así Claro, entonces después Lo haces vibrar a la vuelta Y... ¿Qué? ¿Qué? Y está vibrando en Do ¿Está roto? No, no está roto Es raro Ahora está vibrando en Sol ¿Y? ¿Cómo? Y vale, o sea Un diapasono vibra en la nota La Nada más ¿Entendés? No ¿Escuchaste?